¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a empezar Número 1 ¿Cuánto tiempo llevas con tu canal? Bueno, yo tengo en mi canal desde marzo, si no me equivoco Creo, no estoy muy segura porque se me olvidó shackear antes de mirar Creo que desde el 14 de marzo tengo en mi canal Así que es como 6 meses, más o menos medio año La número 2 Dice ¿Cuántos suscriptores tienes? En este momento tengo 837 Si no me equivoco La verdad tenía un poquito más antes de hacer el sorteo Y pues ya nada más se terminó el sorteo y muchos se empezaron a suscribir Así que gracias por su tiempo que me dieron un ratito Y pues a las que se quedaron y me apoyan Muchísimas gracias, de verdad te los agradezco bastante La verdad quiero rápidamente tomar esta pregunta para con decirles que Todas esas chicas que lo hacen, que se suscriben cuando hay sorteos y así O sea, que mala onda la verdad que te suscribas de un canal y lo hagas nada más por conveniencia Se me hace, creo que para mí en mi punto de vista, no sé ustedes que piensen Se me hace injusto porque hay muchas chicas que de verdad están suscritas a tu canal Y se te siguen incondicionalmente Y que un premio se le lleve a una persona que nada más se suscribió por el sorteo Y si no lo ganaba de suscribirse, se me hace de muy mala gana Las que se suscribieron para el sorteo y me conocieron y les gustó mi canal Y se quedaron ahí, muchísimas gracias, de verdad Desde el fondo de mi corazón, mil mil gracias y gracias por su apoyo Que esto es lo que nos ayuda a nosotros para crecer y reconocernos más Así que muchas, muchas gracias Y pues sí, como les digo, se me hace muy triste Y o sea, yo no lo haría, la verdad nunca lo he hecho Si me suscribo a un canal es porque me gusta y no por conveniencia Así que, bueno, en fin, dicen todas las chicas que así les ha pasado Pero se me hace de mí de muy mal gusto Y vamos con la número 3 Ya vamos a pasar, ¿verdad? Y bueno, dice ¿Recuerdas tu primer suscriptor? No recuerdo mi primer suscriptor, la verdad no lo recuerdo Pero sí recuerdo que una de las primeras chicas que se suscribió a mi canal Fue mi amiga Marileni Rodríguez Que no lo olvido Fue de hecho con ella con la que tuve mi primera colaboración Y ella me ha apoyado desde el principio Yo a ella la apoyo desde el principio Y le mando un beso a ti, mi amiga Marileni, la verdad Y ya no recuerdo exactamente quiénes fueron las primeras Pero de ella me acuerdo por la colaboración que tuvimos Y porque hasta ahorita, desde ese día que la conocí Que platicamos, intercambiamos plática Sigue siendo una de mis mejores amigas De aquí de YouTube y así, de lejos Y vamos a continuar con la número 4 ¿Quién fue tu última suscriptora? O tu último suscriptor La verdad, no sé No sé la verdad para qué les voy a echar mentiras No sé la verdad quién es Anoche aquí en mi email que dice donde me dice Pero no sé Vamos a pasar a la siguiente ¿Qué opinas? Queda la número 5 ¿Qué opinas de las críticas de tus suscriptores? Pues a mí me gustan las críticas constructivas Me gustan las críticas Donde se nota que te apoyan Donde se nota que te ayudan para que mejores Y porque muchas chicas De verdad, de verdad, de verdad Se los digo Nunca he recibido, gracias a Dios Y no digo que no voy a recibir Porque tarde que temprano recibiré una No estoy segura Gracias a Dios hasta ahorita Nunca ha habido un insulto Nunca ha habido nada Solamente en críticas constructivas Unas chicas me dijeron Que me hacía falta luz Que me hacía falta Como calidad poquita Y así Pero gracias a Dios Esas críticas ayudan Para que uno Tome conciencia Y vaya creciendo un poco más No digo que hago los videos profesionales Porque aún Yo los hago bien sencillos Como no tengo No sé pues Cómo editarlos Así bien profesionales La verdad no Pero yo los hago con todo el cariño Que es lo que importa Y toda la sinceridad del mundo Y con mi personalidad No fijo ser nadie Así que Eso es lo que Les puedo decir Que qué opino De mis comentarios Pues sí es eso De las críticas Vamos con la número 6 ¿Qué opinas de los dislikes? La neta, la neta Al principio Me disgustaba O sea, no me gustaba Me aguitaba Porque decía Pues por qué Pues si Yo como youtuber Y ustedes como youtubers Las que me ven Saben que le ponemos Tanto empeño a nuestros videos No tienen ni idea De la cantidad Del tiempo que pasamos Detrás de la cámara De la cantidad De tiempo que pasamos Editando el video Y no es reproche Sino Simplemente es de que Ponemos mucho En nuestra parte Y mucho cariño Para que A ustedes les guste Como para que Simplemente Alguien llegue Y ponga un dislike Porque nadie se atrevería A ponerte en un comentario Que ella fue la persona Que te puso el dislike Nadie se atrevería Yo creo Pero sí Ahorita ya no Gracias a Dios Ya pasó esa etapa De que Ay me ponía triste Porque Yo sé Que y estoy segura Que han de ser Las mismas personas Que me ponen siempre El dislike Porque Pues sí O sea Siempre es muy obvio Como donde canto Y cosas así O sea Que me ponen dislike Pero en fin Cada quien tiene su opinión Y su forma de gustar Y pues si no les gustan tus videos Pues no No sé para qué los ven ¿Verdad? Pero bueno De todos modos Gracias a las personas Que me han dislike Muchas gracias Porque Por haber visto mi video Pues es una vista más Y muchas gracias De todos modos Muchas gracias Vamos a pasar Con la número 7 Dice Si un suscriptor Te pide algún video En especial ¿Lo haces? Claro que sí Sí lo hago Con mucho gusto Como les dije En uno de la En el cover pasado Dije que me disculparan A todas esas chicas Que me han pedido canciones Muchas sinceramente Me han pedido Perdón Muchas me han pedido Ando un poco enfermo En la nariz Pero Bueno Muchas me han pedido canciones Muchas canciones Que no me sé Y yo hago Mi máximo Mi máximo Por Por complacerles Hago lo máximo Para que les guste Y ensayo mucho La verdad A mí no me gusta Cantar sin pista Me gusta cantar Con el karaoke De YouTube Que ofrece Y pues Muchas no las he encontrado Cuando las estoy cantando Se cortan Tienen muy poco tiempo Y así Y pues a mí me gusta Que quede bonito La verdad Me gusta dar mi empeño En mi forma En que canto Y interpreto Así que espero Y me disculpen A todas esas chicas Que me han pedido canciones Y no se las he podido Cantar Mil disculpas Y aparte La hoja donde tenía apuntado Todo lo que me habían pedido Se me perdió Ah Sí Y así que Si quieren una petición Algo así Pónganmelo aquí abajito Y yo voy a hacer Lo máximo Por complacerles Si en caso no puedo Pues yo les haré saber Pero muchas gracias Por pedirme sus canciones Y pasamos a la número 8 Porque creo que este tag Va a durar Va a durar Y la número 8 es ¿Te gusta la participación De tus suscriptores? Sí Me encanta mirar Me encanta contestar A los mensajes Me encanta Todo Me encanta mirar Que me toman en cuenta Me encanta mirar Que Todo Y casi siempre La verdad Casi siempre son unos comentarios Tan bonitos Que les agradezco Tanto a ustedes A ti Que estás detrás De este celular De esa tableta De esa computadora Muchas gracias Porque siempre me dejas Ese comentario bonito Gracias 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 La verdad Me haces el día Yo no creí nunca Que iba a recibir Tan bonitos comentarios De ustedes Así que muchas Muchas gracias La número 9 Si un suscriptor Te pide un consejo ¿Te molestas? Claro que no Me han pedido No me han pedido Exactamente consejos Pero me han dado preguntas Como cuando hago un DIY Oye si está bien esto Si está bien esto Yo les trato de contestar Lo más bonito que pueda Y lo más rápido que pueda Porque Les voy a decir la neta Perdón voy a comerme el pelo Les voy a decir la neta Muchas veces Nos esmeramos tanto En comentar A mi me ha pasado Y me pasó Que te esmeras En contestarle A una youtuber Tanto A decirle Que te gusta Porque en realidad Te gusta Y no es que esperes Nada a cambio Pero Muchas veces Tu esperas De ellas Una contestación De perdida Un gracias De perdida Una carita feliz Algo Y no Muchas veces Les comentas Con todo el amor Y te ponen Nada más Un like Y pues aparte De verte Dar el like Se nota Que nada Pues no O sea Se me afigura Se me afigura A mi Como que nada más Van pasando Y le ponen El like Pero no te Comentan Así que Si yo algún día No les he comentado A ustedes Mil perdón Yo hago lo máximo Por comentarles Si me debe haber Chispoteado O algo Pero hago lo máximo Por comentarles Y muchas gracias Y muchas gracias Por comentarme Y vamos a pasar A la número 9 No A la número 10 Perdón ¿A cuántos canales Estás suscrita? No sé A cuántos canales Estoy suscrita Son un chorro Sientos Pero si estoy Si estoy Suscrita A varios canales A bastantes De ustedes Y así Y vamos con la 11 Dice ¿Celebras De alguna forma El cumpleaños De tu canal? Pues Creo que si Lo voy a celebrar Claro que lo voy a celebrar Porque Me hacen muy feliz Y Youtube para mi Wow Me ha abierto Muchas amistades Me ha dejado conocer A mucha gente Bien hermosa Que está ahí detrás Y Mil gracias Mil gracias Mil gracias Y si Claro que si Lo voy a celebrar Ahorita Todavía no me ha dado La ocasión Pero si Lo voy a celebrar El número 12 ¿Has tenido que bloquear A alguna persona? No Todavía no El 13 ¿He a tu suscriptor? Pues como no he bloqueado A ninguna Pues no El 14 ¿Qué les pedirías A tus suscriptores? ¿Qué les pediría A mis suscriptores? Les pediría Que me apoyen Bastante Que me dejen saber Que es lo que les gusta Que me dejen saber Que videos son los Que más les gustan Que me Que me ayuden a Abrir mi mente A decirme ¿Sabes qué? Me gustaría que me hicieras Un DIY de esto Me gustaría Que me hicieras esto Y esto Yo voy a tratar De hacer lo máximo Como ya les digo Voy a tratar de hacer lo máximo Para ustedes Y que me apoyen mucho La verdad que Yo lo hago con mucho amor Y mucho cariño Yo no finjo Para nada La Rosalba Que estás escuchando hablar Esa Rosalba Soy yo Y así estoy Y pues Pues sí Nada más eso Que me des tu like Que me apoyes Y tú sabes Tú sabes Que me demuestres tu cariño Y todo Y bueno Y la 15 ¿A quién nominas Para este tag? Uf Pues bueno Estuve Ya cada rato Nomino a las mismas Muchachas Y pues No sé en realidad Quienes voy a nominar A quién Porque están nominadas Muchas chicas Quienes no Las han hecho Quienes no Pero en esta ocasión Yo voy a nominar A chicas de la SAR Que escogí Así nada más De los comentarios Que tienen en canal Yo escogí a varias Y pues las voy a nominar No se me agüiten Aquellas amiguitas Que no he nominado Perdón Y Pues A las que lo quieran hacer Y no las nombro Háganlo con mucho gusto Y pues bueno Vamos a empezar Con las nominadas Y la primera nominada Es mi amiga Marilene Rodríguez Que ya tenía un chorro Que no la nominaba Que le mando un besote A mi amiga Marilene Rodríguez A mi amiga Griselda Miranda Que ojalá y pronto Ya no he mirado Videitos tuyo amiga Pero ojalá y pronto Lo puedas hacer Y también a mi amiga CuteMakeup28 A mi amiga VeroStars A Fernie Zavala A FlakaTime Que ojalá y mire este video Y lo quiera hacer Si es que no lo ha hecho Que la admiro bastante La verdad Me gusta mucho su canal Mucho, mucho, mucho A Erilo A Katia Bernal A Maribel Medina A KissMyKabuki A mi amiga Andreina Wilson A mi amiga Jessica Carzoli Y A mi amiga BeautyBaisule Y Ay Es que ya no lo entiendo Ni a mi Ya no lo entiendo A mi letra Y a mi amiga Ana Catalina ZE Ana Catalina Algo así Algo así Y ahí Las nomino Para que hagan Este tag Ojalá y les guste Ojalá y no digan Ay Tarrosal Otra vez Dando lata Con su tag Pero es que Me encantan a mi Los tags La verdad Si yo podía hacer tags Todos los días Pues los haría Pero yo tengo Miedo de burrirlas Mis amores Así que Muchas gracias Ah Y Tomo rápidamente Este video Ah Si me ven con la misma ropa No sé si ya se los había dicho al principio No, no creo Pero si me ven con esta ropa Con la misma ropa De dos videos Ay este pelo Bueno Si me ven con la misma ropa Es porque Hoy tuve tiempo de grabar Así que grabé estos Tres videitos Que tenía pendientes Para ustedes Y pues Pues muchas gracias Por ver este video No olviden Por favor Mis amores Por favor Se los suplico No olviden compartir mi video Estoy concursando Para ganarme Un iPhone 6 Por parte de Diana Reyes Que Aquí Les voy a estar dejando el link Aquí o aquí Uno de estos dos Les voy a estar dejando el link Para que pasen Y me apoyen A ver mi video Por favor Compártanlo Comenten Que les pareció Lo que quieran comentarme Coméntenlo Por favor Me ayudarían bastante Mírenlo Y mírenlo Y mírenlo No se quiera no Pero si por favor Apóyenme chicas Por favor Me gustaría mucho ganar No tanto por el iPhone La verdad Sino para No sé Me sentiría bien bonito Ganar Así que por favor Les pido su apoyo Mis amores Apóyenme Pues bueno Mis amores Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Este videito Y no las haya aburrido Muchas gracias A mi amiga Terry Por Mi amiga Teresa Terry Por Nominarme para este tag Te quiero mucho Y les mando un besote Así que nos vemos En el próximo video Adiós